11 y 11 de la mañana está hablando el vocero presidencial. Escuchamos la palabra de Manuel Adorno. La afirmación esa que se está haciendo de un supuesto pacto entre... Y con respecto a lo que dijo De Loredo, bueno, nos llama la atención. Y con respecto a los gobernadores, nosotros tenemos una excelentísima relación con todos los gobernadores. No tenemos ningún tipo de conflicto y en tal caso, vuelvo a repetir ya trillada mi frase, pero acá no hay nada que negociar. Esto no se negocia. Nos sentamos, de hecho, hemos tenido la semana pasada una reunión incluso del Ministro Franco con los gobernadores, donde siempre se reciben sugerencias para mejorar la ley y siempre se aclaran inquietudes o se dan explicaciones en algunos puntos que puedan quedar con algún tipo de confusión. Ahora, el resto no... El norte es el norte y el norte no se modifica, ni se va a modificar nunca. Buen día, vocero. Fernando Ramírez, de la agencia de noticias TELAM. En su informe inicial, usted dijo que ayer en la reunión de gabinete, uno de los temas fue el avance en el plano legislativo de la ley de bases. Es propósito del gobierno que haya dictamen esta misma semana e incluso sesionar el fin de semana de modo de que la ley sea aprobada antes del 24 de enero, día en que hay convocado un paro por la Confederación General del Trabajo. E incluso si hay una idea del gobierno, de descontar el día de trabajo a quienes, a los trabajadores estatales que adhieran ese día al paro. Gracias. En tu última pregunta, efectivamente, lo estamos analizando como una posibilidad cierta. Con respecto a la reunión de gabinete, que por supuesto la reunión de gabinete duró 2 horas 15, desde las 11 de la mañana hasta las 13.15, por lo tanto se tocaron varios temas. Yo siempre hago referencia al tema más importante y en cuanto puntualmente a la pregunta del trámite legislativo, tenemos intención de que efectivamente se debata en la Cámara de Diputados lo antes posible. Si es efectivamente esta semana, bienvenido sea. Independientemente de la fecha del paro, digo, eso me parece que es un dato que está determinado. El dato del debate en la sesión depende de variables que por supuesto no manejamos nosotros. Así que no sabemos cuándo es que efectivamente, el día que efectivamente se va a dar ese debate. Esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos. Última pregunta. Sí, buenos días, Manuel Estela Gármica, día 24. Bueno, el presidente viaja hoy a Davos con una pequeña comitiva. Queríamos saber la agenda, si tiene previstas reuniones con la titular del Fondo Monetario Internacional, con el presidente de Francia y algunas más, si me puede confirmar. Y en ese marco, ¿qué expectativas tiene el gobierno de pedir un mayor financiamiento al Fondo Monetario? Se habla de unos 10.000 millones de dólares en los próximos meses para evitar cualquier descalabro en los mercados, ¿es así? Bueno, hoy me dedico a empezar por las últimas preguntas. Con respecto a tu última pregunta.